Rodrigo Valle es sin duda uno de los empresarios más reconocidos de la ciudad. A su cargo, Grupo Terza sigue creciendo y consolidándose como una de las empresas de origen tijuanense con mayor presencia en el país. Durante más de tres décadas, Terza, de la mano del contador público Rodrigo Valle, ha hecho historia en entidad, con la apertura de tres agencias automotrices en Baja California, Ensenada, Tijuana y Mexicali. La historia inicia en 1982 cuando Rodrigo Valle inaugura su primer tienda Terza, impulsando con ella la empresa Tecnicentro Royal, conocida en la actualidad como Grupo Terza. Más de 30 años después, la empresa del contador público Rodrigo Valle se ha posicionado como un referente de progreso y generador de empleos, reconociendo el valor de su personal día con día. No por nada ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Bajo su mando se han consolidado empresas como Terza Llantas, Michelin Retreat Technologies, agencias automotrices como Renault y Peugeot, inmuebles Terza, Coto Pedregal, Abulones Cultivados y la reconocida fundación Vallevit.